Un nuevo enemigo público está a punto de nacer La muerte de Skobar incrementaron su poder Se adueñaron del negocio y subieron de nivel Los caballeros de Cali abran paso a este cartel En la cima de la evolución del tráfico de drogas La red más grande del mundo en la producción de coca Desde las sombras cuatro tipos manejaban esa nómina Coca, Cocaína, C, Sociedad Anónima Pancho Herrera era un jefe en esta sociedad Encargado de la distribución y seguridad El Chepe Santa Cruz se encargaba de exportar La droga en Nueva York se consumía sin parar Miguel Rodríguez Orejuela supervisaba el negocio Él era el número dos pero era un tipo peligroso Su hermano Gilberto era el líder y la mente Y por sus decisiones crecieron rápidamente Era la hora de brillar para el cartel de Cali Con su enemigo muerto ya no hay nadie quien los pari Se apoderaron del negocio, eran dueños indiscutibles Más tenían un plan el cual sería algo temible Gilberto anuncia que en seis meses van a dejar el negocio Él dice que hizo un trato con algunos nuevos socios Se van a entregar y van a salir todos sin cargos Cada el tiempo que les queda lo aprovecharán al máximo El Pacho hace negocios con el señor de los cielos El Chepe se encarga que la competencia no pise su suelo Los socios del cartel no están contentos con la decisión Mientras a Gilberto lo capturan en su mansión No era nada fácil mantenerlo en la prisión Hay tanta delincuencia, hay tanta corrupción Jueces, fiscales, policías y abogados Todo, todo cal y el cartel los tenía comprados Con el jefe tras las rejas todo se empezó a caer Miguel como nuevo líder, él quería hacerse ver Y así llamó la atención de la DEA y otros carteles Y lo iban a golpear porque ahora los veían debiles Las internas en Cali se ponían bien calientes Y la paranoia de Miguel estaba siempre presente Ya no se confiaba en nadie, se sentía perseguido El miedo invadía el ambiente y se sentía mucho frío Un infiltrado en el cartel decide colaborar Por miedo y precaución a la DEA va a contactar Tras los pasos de Miguel que estaba desesperado Sirioso con sed de sangre, un responsable había buscado Hasta que le llegó su hora y lograron capturarlo En un allanamiento lo atraparon en su carro Dentro de la cárcel los hermanos se encontraron Y siguiendo el protocolo Pacho y Jefe se entregaron Se conoce que el pacto que tenía este cartel Era con el presidente, hacían tratos con él Financiando su campaña tendrían inmunidad Esto lo supo todo el mundo y así rompieron esa unidad Fue una mala jugada y así fue como pagaron Y a los hermanos orejuelas así los extraditaron Y Jefe se escapó y en un tiempo lo mataron A Pacho en la prisión de un tiro, lo asesinaron Ese fue el final para los cuatro caballeros Llegaron a la cima y al final todo perdieron Fue el cartel más poderoso del mundo y eso se sabe Esta fue la historia del cartel de Itali Fue el cartel de Itali Fue el cartel de Itali